Buenos días para la gente del Facebook en otros países, buenas noches. Un poco sorprendida por la noticia. Vengo para despedir el verano hoy, martes. Y miren lo que pasó. Bandera roja. Y como verán, el mar, miren, ha llegado hasta las casas. Miren cómo ha dejado la palmera, que es parte de la zona, pues, ¿no? Según el señor salvavidas, dice que la marea está muy alta. Miren, miren hasta dónde he ido. Yo me he sorprendido porque dije, voy a, ¿no? A despedir el verano. Y miren la sorpresa que me encuentro. Miren hasta acá. Eso da miedo, ¿ah? Yo he venido todavía a solear, dije, hace un rato, un ratito. Miren. Miren cómo la fuerza del agua lo que ha hecho con la arena. Miren esto. En bandera roja ni hablaron, no se puede ni meter. Un informe exclusivo desde el sur. En Asia. Bandera roja y miren cómo ha quedado esto. Las casas particulares está a punto. Miren, miren, miren. Y hasta si ha llegado hasta acá, ya se imaginarán. Yo voy a quedar un ratito nomás porque ya me dio miedo el mar. Miren esas olasas, miren. Mira la arena como la ha dejado. Mira la arena como la ha dejado. Ni hablar, ¿ah? Qué buena. Así despido el verano. Columbo a remoto. Un tsunami. No sean malos. Miren. Si el salvavidas ya me dijo, ya me asustó ya. De verdad que me asustaba. Miren lo que ha hecho el mar. Abierto. Esto era planito. Planito. Recontra planito. ¿Cuál es el mar? Oye, ¿dónde está el mar? Dios mío. Miren cómo está esto. El mar. Señores, el mar lo ha hecho. Nada más. Miren. Ni no hace suerte. No, miren. Hasta se ha arrastrado ese barquito, miren. Que estaba, dice, ahí al fondo. Mira, ahí está mi vara para hacer moises. La cosa está brava. Así me han dicho. Está brava. Miren, miren. El agua jamás ha hecho esto. Bandera roja, señores. Como decía a la García. Baño en los blancos compañeros. Pero ya fuera de bromas. La cosa está fea. Está fea, está fea. Ahora entiendo por qué nadie me quiso acompañar. Por eso me han dejado salas, malvados. No sabía mentir. Porque sabían que hoy día era el tsunami. Bueno, gente. Si hay algo más, les voy a informar. Porque toda la playa, miren. Ha llegado el agua hasta arriba, miren. Increíble. Esto es todo, ¿ah? Todas las playas de Lima me han dicho. No solamente en Asia. Qué feo. Ya no me divierto. Voy a estar un ratito nomás. Que me asustea. Cualquier cosa. Vuelvo a filmar. Porque batería. Se está muriendo. Miren, miren. Bueno, al menos caminar en la playa un rato, ¿no? Cuídense mucho. Y más informes después, miren. Miren hasta dónde ha llegado el mar. Hasta las casas. Hasta las residencias de Asia. Increíble. El que tiene su casa acá, estaría, pues, de contra asustado. Yo si me hubiera llegado al toque de mi casa. Qué miedo. Bueno, gente, me despido. Ojalá que la batería no se calme. Cuídense mucho. Informando desde Asia, señores. El posible tsunami. Bueno, no ha sido tsunami. Solo la marea alta. Pero bien alta. Mira. Mira, acá han hecho una laguna a la marea. ¡Oh! ¡Qué buena! Cuídense mucho. Pájaros, dodo. Están chupando agua. Ahí se me meten mis patas. No, tengo frío. Ahora sí. Nunca se olviden. Lávense los pies. ¡Sí! ¡Chau!